¡Suscríbete! En este momento a Montoya Muñoz del resto, es el que se atreve, que busca, el que intenta a través de la gambeta. Gana con Iberria, la recoge Braña, quiso matar Gambeta pero no pudo, Estefanato se la llevó, se la dio a Muñoz, Montoya, muy bien por Montoya, Muñoz, el remate, y Villar. Aquí como la pierde Braña, gana Grana, que bien pasa entre dos, después entre tres, y finalmente... ...comunal de todos, a ver, ya cuando tenga un tiempo te digo, dale. Porque se viene Montoya, porque Olboy sueña con la igualdad, ahí está Montoya de Zurda, viene para Matos, Matos, Matos de Zurda, Matos, 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 Ardente, Ardente, se quedó con la pelota. Rápidamente Toranzo viene recibiendo, en el área está Martínez Vargas, en el área también está Matos, la pelota venía para Montoya, quedó para Borghelo, Montoya, Ardente, fenomenal, fantástico, extraordinario, estupendo. Bien por Fernando, se agranda Sánchez, Montoya Muñoz, lo dejó pasar, a Papa, engancho, lo sacó Bailar a Cerro, bien por el sordito, bien se agranda el colombiano, Montoya Muñoz, Matos, Montoya Muñoz. Tiro de esquina para Luis, un segundo tiempo de película para los de Pepe Romero. Y este es Cabral, otra vez ahumada, y este es Sánchez, y la controla del colombiano Montoya Muñoz, que bien escapar colombiano, que bien, espérenlo a Rodríguez, Montoya Muñoz, Montoya Muñoz metió entre las niñas para Matos, lo gana Luis, lo gana, Matos, se ha salvado de milagro, otra vez en el mismo lugar, en la misma zona donde dio el remate en el sur de Montoya Muñoz. Se sigue moviendo el arco de esos... Un esmori, la revienta el jugador, gana, corre Montoya, infracción de Martínez. El señal general es parejo. La tiene Gastón Fernández, quiso encontrar al Chapo Uraña, pero qué gran quite de Montoya Muñoz, no le está gustando nada a este estudiante, viene Montoya Muñoz, atención con el sordito que se ha atrevido, sigue Montoya Muñoz, llegó a la línea de fondo, 21 centímetros con 11 futbolistas contra 10 de San Martín de San Juan porque en el comienzo de la segunda mitad fue expulsado. El futbolista Álvaro Camelota viene sobre el área, el centro buscando a Matos, ahí está Matos. De 5 le dice a guiar. Sí, a guiar. A ver, gana, 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 gana de Ruiz, tarjeta maritza para Ruiz. Es dura la falta de Ruiz, sin merece la maritza que le hemos promocionado. No retrocedió Baila, se la van a tirar a Rodríguez Le van a hacer el uno contra uno Montoya Muñoz, Montoya Muñoz Cuidado con Rodríguez libre Montoya Muñoz Sánchez Libre Rodríguez, libre Rodríguez El centro que viene, Matos no puede Domínguez que sí, nacionalidad La pelota dio claramente en la mano Papa, rebota la pelota Le da los miedo a Montoya Muñoz Preciso el bolsa ahora Los nervios Y el desgaste físico juegan Un rol clave en el desarrollo de estos últimos Cinco minutos de partido Montoya Muñoz, Vildoso Montoya Muñoz Tobio Llegó para cortinar, para cubrir Para luchar, va una mano a Vione Vete el centro Rodríguez de primera, va Matos La va a dominar Matos, la bajó Cortando, yendo al piso, Quiroga, Soto Ahí tiene cancha para avanzar A ver si intenta hacerlo Montoya Muñoz Se quitan con falta El colombiano, tiro libre Y lo llama Espinosa Parece que lo va a monetar La pisa ahumada, Taquei es buena para Gran A manzar el enojo de Luque La tira y Montoya El toque de Montoya Es para Rodríguez, Rodríguez para Soto La pide Montoya Aquí está Santiago Montoya El colombiano Tocan para Soto Va el anticipo y la salida ahora De Montoya Santiago Montoya Muñoz Le digo Montoya Doctor Sí, así le hubo Montoya Lo viene a Montoya Allá va jugando el pase interior Descargó bien, otra vez para Montoya Miralo al rapidito, se mete en el área Cometió un riesgo que salió Y mal su puliría Venía jugando la pelota Perea Descargando sobre Grana Bola interior Reflece Montoya Lindo enganche Sigue Montoya A la respuesta de Pichud Racing ahora se concentra Que quiere Allá va el lateral Pelota por lo alto La bajaba Grana Falta Falta cometida por Villar El tiro libre que se hace realiza Viene Montoya Va Montoya Levanta Montoya Pelota Avanza Ahí no vale Borguelo Ya se ve que la cantidad de partidos Paso alto como usted marcaba Segundo en los botines No favorecieron a uno En otro equipo Lo cago así Borguelo La pelota venía para Montoya La va cambiando Montoya La pelota venía para 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 Montoya Gracias.